Anu, 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 Anu. Fui que para atrás fijaos. Fijaos, fijaos. Fijaos. Estaba todo. Fijaos. ¡Bien! ¡Ooooh! ¿Vale? Muy bien. Ese grupo se ha comportado. Y recogemos las colchonetas, recogemos las colchonetas, Montes, ¿te gusta comer mesa? Te ha faltado un centímetro, ¿eh? Venga, recoged las colchonetas, por favor. Vale, vale. Miguel, eso otro día. Vamos a hacerlo eso, otro día. ¿Vale? Podéis colgar las colchonetas. ¿Has cogido tu coletero para no perderlo? All right. Vale. Venga, rápido. Ahora te tengo. ¡Bien! ¡Bien! ¡Excelente! Ahora el balón. Echalo al balón. No, ponlo ahí, das en la intestina. Miguel, dale el balón al intestino. El arro también. El arro también. El arro también. El arro también. Bien. Vale. En la posición, poco acuadra, incluso en el bronc. ¿Parece que va a estar aquí? ¿Quién va a estar? ¿Quién va a estar al balón al谢谢? ¿Quién va a estar aquí? ¿Quién va a estar aquí? ¿Quién va a estar aquí? No, no. Entonces, si no tenemos, si no tenemos armas, no tenemos bolas. una modificación de boda Pablo, bien vamos a hacer dos recorreros uno se llama la cinta trabajadora y el otro se llama el fármula ¿vale? ¿en qué consiste cada uno? el fármula consiste en que nos ponemos así por paredes con filos de la mano un grupo y uno se lanza y va pasando a veces cuando uno todo tiene que pasar por esa entonces lo que está lo que está al sustitio cuando ya ha pasado se viene delante se viene delante y así hace atrás vamos, vamos así es que es el juego ¿cómo lo hacemos? venga el grupo de aquí el grupo de aquí toma la posta vale 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 vale